¿Cómo realmente dejar de depender de lo que esté pasando a partir de la demanda tan excesiva de productos alimenticios en países como la India o como China, que están haciendo que suban los precios de los alimentos y golpeen indirectamente a países como el nuestro? La solución de fondo no van a ser los subsidios, esa es una respuesta temporal solamente, tendremos que atender el problema a partir de mayor productividad y terminaría con una cosa, creo que es una excelente oportunidad para los productores del campo que durante años han estado sufriendo por los precios bajos de sus productos, que hoy empiezan a ver que realmente sus ingresos aumenten, creo que estados como nuestro que producen gran cantidad de frutas, de granos, de forraje, puedan empezar a recibir ingresos marginales que en los últimos años no han tenido.